El mercado campesino es una iniciativa que nació desde el programa Familias en su Tierra, que trabaja diferentes frentes como lo social, productivo y comunitario, logrando construir un mejor país. Y hoy estamos en un mercado en donde todos están ayudando, todos desde el campo trajeron sus verduras, sus frutas, y están hoy en el mercado vendiendo lo que producen. Yo creo que realmente es un éxito del programa. Este espacio le permite a las 640 familias beneficiarias del programa mostrar que a través de la agricultura se adquieren valores como la unión, la perseverancia y las ganas de convertir el campo en una verdadera aventura. Es importante porque aquí todos estamos sacando lo que producimos en la finca, lo que hicimos con Familias en su Tierra en su programa, cómo nos fortalecieron nuestras granjas, nuestras huertas, todo lo que aprendimos con ellos y es una ayuda de prosperidad social que nos beneficia a los campesinos. Bueno, son muy importantes porque Familias en su Tierra ofrece muchos productos, tortas de chocolate, gelatinas, panelitas, blanqueados, bocadillos, miel de panela, mermelada de guayaba, mermelada de arequipe, y son muy importantes porque todos estos son procesados por nosotros mismos. De hecho estas familias invitan a regresar al campo, a quedarse en el campo y a amar el campo como lo requiere. Si bien es cierto que los planes y programas se elaboran desde un escritorio y que muchas personas se reúnen en torno a ello para verificar su viabilidad, también es cierto que son los resultados los que hablan por sí solos, como ha ocurrido en este caso. Colombiano es campesino, nosotros somos campesinos y negarnos esa naturaleza es algo que va en contra de lo que somos. Entender que el corazón campesino es el corazón del colombiano, es el primer argumento que debemos tener en la cabeza para armar cualquier otro plan que nos permita construir país.